¡Prescum! Salió campeón Colón No sé qué tiene que ver Pero salió campeón Colón Pero como que a la gente no le importó Porque el tema Es que Se va Se va más Cherano No iba a decir nada que ver A la gente no le importó Porque la noticia de hoy era Que se iba Que se iba Tevez de boca ¿No me lo montaste la otra vez? No, ya está bien ¡No! No, eso es una verga Yo me meto, yo me meto, yo me meto Yo me meto, yo me meto ¡Metete, metete, metete! ¡Dale, dale! ¡Vean, te! ¡Vean, el horto! ¡Nos vemos, gente! ¡Nos vemos! ¡Chau! No, estoy mutado como un idiota ¡Hola, ahora sí! ¡Hola! 70 años, estremeando, siempre hago la misma boludez No te permita ¡La concha de tu madre! ¡Dios! ¡Narky, la puta que te parió! ¡Ay, qué lindo eso! A ver, ahora, ¿quién me pone las cosas? ¿Quién me las pone? ¡Ivan, sí! ¡Pará, que me atragás! ¡Pará, que me atoré! ¡Ah, no me puedo poner el busco! ¡No me atoré la manga, boludez! ¡Me estaba queriendo poner luz y me atoré la manga, boludez! No tengo balas, boludez, encima No, 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 no puedo gastar la munición, boludez No tenés ni bala ni puntería ¡Ay, Dios! ¡Dale! ¡Me trabo con la puerta, Dios! Correntino, te caes, ¿eh? Me van cosas, boludez Tengo 45 maólicos en casa que van en internet así No veo un choto ¿Cuánto me quedan? ¿Cuatro minutos así, encima? ¡Uy, acá hay algo! ¡4, 10! ¡Nooo! ¡La concha de mi madre! ¡Oh, no! ¡Dale! ¡Hola! ¡Hola, apdiam! Igual no tiene nada este señor, ¿eh? ¡Uy, hay dos de puta que te parió! ¡Uy! Che, todo bien, ¿eh? Pero ya me pongo los lentes al revés Porque... ¡Papi está en un cumpleañito, boludez! ¡Pará, estaba con los lentes al revés! ¡No veía nada! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡Lo tiro, dale! ¡Uy! ¡Le metí un tiro a uno! ¡Perdón! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Ay! ¿Qué fue ese flash? ¡Pero, coludo! No hace acordar a la colimba esto ¡Vamos conmigo! 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 Gracias por ver el video.